Desde la Alcaldía Municipal terminamos el primer Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana con total gaixir, donde con todas las autoridades competentes nos colocamos de acuerdo para atacar todas esas acciones que de cierta manera están generando una desconfianza y una zozobra en nuestra comunidad. Vamos a recuperar esa confianza en la institucionalidad con acciones conduentes, como por ejemplo, ya hoy tenemos un capturado de parte de los que optaron el transformador en el pozo común, de la vereda latina, que le suministraba agua a muchos barrios del corregimiento de la Loma. Se han hecho varios allanamientos y estoy seguro que vamos a dar con muchas más capturas, porque estamos propiciando el colocar nuestra casa en Colombia. No vamos a permitir que estas personas sigan cometiendo estos actos que perjudican a toda la comunidad. Seguiremos en firme con todas las recompensas que tengamos a bien hacer para desmantelar todas estas bandas y así recuperar la tranquilidad de nuestra gente.